Los dominicanos tienen un troque especial de arreglar pelo, o las dominicanas, mejor dicho, tienen esa mano especial, ese ángel, para poder arreglar pelo. Hasta amistades mías que yo tengo de África, le encantan que le arreglen dominicanas porque tienen esa suavidad en la mano de arreglar el pelo. En República Dominicana te puedes dar de cuenta que tenemos salones en todos los rincones, tanto en los garajes como en los patios, en la sala de las casas, en los pequeños negocitos. El salón es una de las dependencias económicas más grandes que tiene el dominicano. Y si vienes aquí a los Estados Unidos te puedes dar de cuenta que en el Alto Manhattan, en Brooklyn, en el Bronx, en Queens, en cada uno de los condados hay dos salones por bloque. Los dominicanos, el pelo es una de las facetas más fáciles o más útiles para poderse ganar la vida. Y tienen esa especialidad, tienen ese don, esa suavidad en las manos para poder ejecutar este arte, que vamos a llamar arte, aparte de trabajo, es un arte. El pelo es un arte, especialmente como lo hacen los dominicanos. Lo difícil de esta carrera no es simplemente llegar, sino mantenerse por tanto tiempo y mantener una carrera incachable a través de los años y a través de lo que uno pasa en este negocio.